Y vamos a hablar con uno de los sindicalistas que participó de este acto en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, Gaby. Exactamente. En esta convocatoria del gobernador, ¿no? Exactamente, donde arengó a los dirigentes a movilizar para este 17 de octubre donde se prepara un acto histórico de acuerdo con la Casa de Gobierno. Vamos a ver qué sucede con eso, ¿no? Y está con nosotros Osvaldo Cacho Acosta del Gremio de los Municipales de San Miguel de Tucumán. Buen día, Cacho, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días a usted y a la audiencia. ¿Va a ser histórica la convocatoria del 17 de octubre? Bueno, yo creo que hace muchos años al peronismo le está haciendo falta esta nueva inyección de militancia con la presencia de todos los dirigentes y dejando de un lado todos los distintos aspectos de la vida gremial a fines de que podamos encontrar lo que nuestro conductor y líder Juan Domingo Perón y Eva Perón nos enseñaron que primero, bueno, en este aspecto están los trabajadores, la patria fundamentalmente, el movimiento también que es muy importante. Así que creo, respondiendo su pregunta, que es un relanzamiento del peronismo a nivel nacional. No nos olvidemos que vienen dirigentes de todo el país y de todos los extractos. Basta con que sean dirigentes y digamos almamado la doctrina justicialista y que se sienten representados por su espíritu. Así que vamos a convocar a todos los compañeros y compañeras que realmente sientan esto y lo vivan desde adentro para que podamos realmente demostrarle al país en los momentos difíciles que estamos viviendo que realmente hay una línea política identificada dentro de este movimiento justicialista, compuesto por hombres, mujeres y de todos los extractos sociales y con su columna vertebral que es justamente la dirigencia gremial sindical. Así que yo creo que va a ser un acto multitudinario y va a ser muy importante escuchar los mensajes porque se viene conversando con dirigentes y venimos escuchando que las líneas son justamente después de muchos años, creo que estamos coincidiendo que lo más importante, pero lo más importante de todo esto es una palabra y esa palabra es la unión. Eso le quería preguntar, usted realmente, usted es un dirigente ya de muchos años, ¿usted ve a una dirigencia que realmente está entusiasmada con esto o que todavía está especulando a ver cómo se acomodan los distintos peronismos? Yo creo que nosotros tenemos que remontarnos a la historia de lo que nos aconteció. Los personalismos nos llevaron a la división y repito algo que dicen casi todos los dirigentes, lo digo en esta oportunidad, no ganó el pro, no ganó el macrismo, perdió el peronismo a consecuencia de no hacer las cosas inteligentemente. Los personalismos de los dirigentes que quieren estar siempre en la cúpula y arriba se olvidan de sus bases y también, por qué no decirlo, de sus orígenes. Por esa razón es que hoy en día las cosas, yo veo que nos vamos encolumnando detrás de un proyecto que tenga que ver con la seriedad y la responsabilidad de la patria. Cuando hablo de esto estoy hablando no de cuestiones individuales ni de apetencias personales, estoy hablando de patriotismo, estoy hablando de patria que nos abarca todo y que tiene que ver el Estado y conjuntamente con quienes lo integran. El peronismo yo creo que después de todas las cosas que nos pasan, está aprendiendo que tiene que remontarse a sus orígenes y empezar a ver hacia atrás porque quienes nos empujan a los dirigentes son justamente el pueblo, la ciudadanía. No hay que olvidarse nunca de eso. ¿Pero usted cree que el peronismo tucumano va a llegar unido a 2019? Yo creo que acá las distintas líneas, idem a como está aconteciendo en Buenos Aires, el peronismo acá se va a unir y creo que tenemos que estar todos juntos. Y lo digo esto a pesar del costo que puede implicar mis palabras. Acá tenemos que estar los peronistas, los justicialistas, los kirchneristas, los no kirchneristas, los aliados al peronismo. No nos olvidemos que el peronismo es frentista, toda su vida compuso frentes. Y tenemos que estar todos unidos bajo algo que nos une fundamentalmente, lo digo en el carácter de mi credo. O sea que puede volver al faro también con su partido. Y yo creo que todo lo que se sientan peronistas, peronistas en su accionar, en su comportamiento, en su forma de actuar, van a ser bien recibidos y con los brazos abiertos. Lo único que hay que ver es que su comportamiento sea acorde a lo que la gente quiere, a lo que la ciudadanía quiere y a las bases fundamentalmente. No nos olvidemos que nosotros venimos de una doctrina social cristiana y que Dios y la Virgen nos enseñó justamente ver hacia los más pobres, los más necesitados. Fíjese lo que nos pasa hoy en día con el tema del gas. Esto ya el gobierno nacional tiene que entender que no podemos aguantar más. Esto de que por la devaluación y que por las empresas, que realmente en vista de que aumentó el dólar no le son rentables, me refiero a las empresas que generan el gas y que nosotros ciudadanos de la clase media y baja y todo en general tengamos que pagar en 24 cuotas a partir del mes de enero una pérdida que no nos corresponde a nosotros, una pérdida de un aumento de una situación que se dio en el contexto mundial y que hoy estamos entre 38 y 40 y tanto pesos el dólar y que tengamos que resarcir esa pérdida a las empresas que para peor son empresas internacionales. ¿Por qué nosotros? Nosotros nunca hemos recibido nada de ninguna empresa internacional que diga al pueblo de la República Argentina, porque son buenos pagadores, etcétera, etcétera, nos vamos a beneficiar con algo, nada. Entonces tiene que entender el gobierno de Macri que acá estamos muy complicados. Volviendo un poco a lo político y a la organización de este acto, usted tuvo la oportunidad de hablar con otros gremios municipales respecto de si van a participar de otras regiones de la provincia, de otras provincias del país, de este acto. Bueno, en el acto que tuvimos en el Salón Blanco estuvieron gremios de la provincia de Tucumán, gremios de distintas comunas y municipios de primer grado y conversamos efectivamente. El espíritu, retrotrayendo la pregunta un poco, unos minutos antes que usted la hacía, yo creo que la convocatoria va a ser multitudinaria. Escuchaba en un programa, un programa televisivo que da la noche una vez a la semana, que un periodista, un poco mofándose, dijo a costa, el sindicalista municipal, dijo en los pasillos de la Casa de Gobierno que van a concurrir 100.000 personas y le contestó a otro dirigente, vos traes 80.000 y nosotros traemos 20. Pero mofándose, irónicamente, yo creo que el periodista va a tener que retrotraer su palabra porque va a ser tan multitudinario el acto, porque no nos olvidemos que acá viene gente de otra provincia. En el ámbito nuestro, viene nuestro representante a nivel nacional del COEMA, que es la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina. Nuestro histórico dirigente, Amadeo Yenta, un histórico del peronismo, vio nacer la CGT, vio nacer las 62 organizaciones con Lorenzo Miguel cuando estaba Aníbal Rucci, y lo vamos a recibir en nuestro gremio. Y nuestra movilización de los municipales de la capital va a salir de la Congreso 984, va a salir a las 13 horas, 13 y 30, y vamos a ir caminando. Llevaremos, no quiero decir la cifra porque algunas veces por allí uno peca hasta de soberbio, pero vamos a llevar una cantidad muy interesante de gente y la vamos a llevar caminando, nada de colectivo. La vamos a llevar caminando por la Avenida Roca hasta el hipódromo, haciendo flamear nuestra bandera en representación de los trabajadores de la capital, porque entendemos que el mensaje político es justamente de hacer las cosas con seriedad, con responsabilidad, y pensando en la gente, fundamentalmente. Ayer también se mencionaba que no va a haber plata para la movilización, ni va a haber pago para nadie, digamos. ¿Va a ser así? ¿Qué han hablado al respecto? Nosotros no necesitamos plata del gobierno, lo digo en el carácter del secretario general, yo al gobierno en nombre del sindicato municipal de la capital, un chivo sindical, diríamos, voy a decir. Nosotros municipales de la capital le debemos mucho al gobierno de la provincia de Tucumán, y lo digo con mucha honra y mucha satisfacción. Nosotros, cuando nuestro actual gobernador era ministro de salud de la Nación, nos obsequió una ambulancia a cero kilómetros con todas las condiciones para que la pudieran utilizar y que hasta el día de hoy brinda un excelente servicio hacia sus afiliados. A continuación, ya siendo gobernador de la provincia, nos dio a través del Instituto de la Vivienda, 30 viviendas en el mandantil sur que van a ser entregadas en estos días. A continuación, una primicia que todavía no salió en el diario, voy a ver si la puedo sacar la semana que viene o esta semana. La legislatura trató la donación de una hectárea y media, casi dos hectáreas en Campo Norte, que será destinada a un polideportivo del sindicato municipal. El sindicato municipal de la capital es el único gremio posiblemente en la provincia de San Miguel de Tucumán que después de 73 años de vida no tiene un complejo polideportivo. ¿Cuántos afiliados tiene? Casi todos los complejos polideportivos sindicales están cerca del Cadillal. Claro. El sindicato municipal lo va a tener en la capital, con agua, luz, pavimento, va a tener todos los servicios. Y ahí vamos a construir nuestra sede social para los afiliados. Y a continuación, a través del Ministerio de Educación, vamos a dictar en nuestro gremio cursos para los que no tienen la terminalidad en el tema primario o secundario. Nos van a dar cursos de oficios con título del Ministerio de Educación y vamos a dictar cursos para los docentes municipales con puntaje para los docentes municipales. Acosta, todo esto se podría prestar o seguramente del municipio van a decir que todos estos beneficios de la provincia están relacionados a la pelea que el gremio mantiene con la actual conducción del municipio de San Miguel de Tucumán que a su vez mantiene una pelea política con el gobierno de la provincia. ¿Es así? O sea, usted está alineado con la provincia y por eso se pelea con la municipalidad. Tres cosas le voy a contestar. Primero, estoy alineado honradamente y honrosamente con el doctor Juan Manzur y el contador Osvaldo Jaldo. Lo digo abiertamente y no tengo ningún problema y tapujo de decirlo. Estoy trabajando en esa línea política. Si es que el intendente lo quiere usar políticamente al tema por esas diferencias que él tiene con el gobierno, no me interesa. Los afiliados tienen que tener la prioridad y en este aspecto lo digo claramente. Yo como secretario general tengo que tener y cuando me doy la vuelta y miro mis afiliados en buenas condiciones. Bueno, segunda contestación. Le digo que esta pelea política que tiene el intendente con el gobernador son cuestiones que hacen a la metíe política de ellos y que oportunamente sabrán si hay unidad o no hay unidad. Es una cuestión que no es que me resbale, pero no estoy en el riñón donde se cocina las cuestiones a ese nivel. Y en tercer lugar le quiero decir algo que es importante y que quiero que lo sepa la comunidad porque nosotros todos los martes vamos por 52 marchas en la vía pública en la Plaza Independencia durante la tarde, donde reclamamos tres cosas, pero no es ese el tema que le quería decir, pero lo toco rápidamente. Vamos por el tema del ingreso de los hijos de los municipales. Vamos por la cuestión del 82% que es importante y que así como le dan a los docentes y le dan a otras entidades gremiales, nosotros hicimos un estudio con el contador y el abogado y puede ser posible, es factible dárselo. Y estamos con una cuestión muy importante y que quiero que la sepa el intendente y la comunidad a través de este medio que lo ve todo, todo Tucumán lo ve a esto. Nosotros, o quien le habla, yo no estoy enojado ni peleado con el intendente. El intendente creo que no está enojado conmigo, el intendente está enojado con el sindicato que representa a los trabajadores y le cercenas derecho a los trabajadores, como por ejemplo, nosotros necesitamos código para farmacia, necesitamos código para el tema del sepelio. O sea, usted no tiene una pelea política con el intendente. Y el intendente no niega esa posibilidad a los trabajadores. O sea, las acciones que hace el gremio no tienen que ver con su encolumnamiento con Manzúrico. No, nada que ver, nada que ver. Nosotros lo que queremos es que el intendente, por ejemplo, constituya las paritarias. El intendente reniega del gobernador, pero resulta que el intendente más importante de la provincia de Tucumán, que está esperando que el gobernador saque un decreto para adherirse a las escalas salariales que dan. Y si el intendente lo llama y le dice, bueno, venga, Cacho Acosta, nos sentemos y hablemos, ¿qué quiere usted del gremio? Yo le digo por qué yo estoy molesto con usted. Usted le dice, a ver, ¿qué podemos dar? ¿Usted se sienta a hablar con el intendente? Pero totalmente, si acá hay que buscar el diálogo, hay que buscar el diálogo porque entre personas con raciocinio normal, lo que corresponde es encontrar el diálogo. Es más, capaz que yo en mi apetencia digo 10 puntos y el intendente me dice, Cacho Acosta, no te puedo dar 10 puntos, te puedo dar 4 puntos. Y bueno, dámelo, Germano, a los 4 puntos y sigamos conversando. Se lo va el tiempo, no quiero que se termine. A paritarias municipales porque nosotros tenemos distintas funciones a la provincia, la gente que trabaja en el cementerio, etcétera. Bueno, la cuestión es que él espera el decreto del doctor Mansur, adhiere al decreto del doctor Mansur y lo aplica. Nosotros hoy los trabajadores estatales municipales tenemos para cobrar un 9% que lo traemos de arrastre del mes de septiembre correspondiente a la segunda pauta que era marzo-setiembre con un 17 se disparó, estamos en un 31,47 por eso la cláusula gatillo se pensaba que iba a ser un 13 y ahora es un 14,67 en vista de que se disparó la inflación no se tomó el índice, se tomó el índice del consumidor del público diríamos, del NOA de todo el noroeste argentino en consecuencia estamos con un 14,67 y no nos olvidemos que nosotros venimos cobrando cifras no remunerativas no bonificables que hoy en día son 2.500 pesos hay que ver que se va a aplicar, hay algunos que dicen que se va a aplicar entre un 8 y un 11% también sobre las cifras no remunerativas claro, no está claro, no está claro ¿sabe qué está esperando la municipalidad? el decreto de la provincia y esto no puede ser, la municipalidad tiene autarquía, tiene autonomía tiene un consejo deliberante propio tiene un sindicato con personería gremial y jurídica hace 73 años de vida y el intendente no abre el diálogo cuando el dirigente quiere se da lo que decimos normalmente en tono de chiste el árbol lo orina al perro algo así está pasando muchas gracias muchas gracias buen día